Bueno, hoy día hemos dado un paso importante en lo que dice relación con el deporte. El deporte es una herramienta importante de calidad de vida, de salud, de terminar con un flagelo que tanto afecte, que incluso en nuestra región adquiere niveles dramáticos. No nos olvidemos que nuestra región de Aysén hoy día es top en materia de sedentarismo, en materia de obesidad. Y yo creo que la creación del Ministerio del Deporte generó un instrumento nuevo, una institucionalidad nueva, a una instancia que va a permitir de una manera mucho más efectiva impulsar lo que significa la urgente necesidad de masificar, de diversificar y de incorporar a todas nuestras comunidades a la práctica del deporte. Hoy día la actual subsecretaría de deporte que pertenece al Ministerio de Secretaría General del Gobierno se crea, lo nace como ministerio. Por lo tanto existe la figura del secretario regional ministerial del deporte que va a tener la gran tarea de impulsar políticas públicas y fundamentalmente hacer un aporte sustantivo a enfrentar estos flagelos del sedentarismo, de la obesidad. Yo creo que hoy día se da un paso significativo. Es un gran proyecto del cual obviamente como miembro también de la Comisión de Deporte lo hemos impulsado con mucha energía y esperamos que se implementen en el menor lapso de tiempo posible fundamentalmente que esta institucionalidad sirva para en definitiva lograr lo que todos queremos. Más deporte, mejor condiciones de vida, más calidad de vida para nuestra población y en definitiva mejor salud para todos.